Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional. La prensa. Y ver a la gente, a patrocinadores y demás colaboradores de este Open Championship jugando con un sol espectacular, el post-Open, el que se dedica a todos los que colaboran con el British Open. Pero bueno, del post-Open no le vamos a hablar. Le vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido esta semana en el British. ¡Empezamos! La culpa es del indio. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 24 de julio, el día después de que Brian Harman se haya proclamado campeón del Open Champions. Y como debe ser, como debe ser, los profesionales de élite sufrieron lo suyo, o sea, les hizo sufrir, digamos, el aura, ¿no?, de este torneo, iba a decir centenario, pero ya casi hay que decir milenario, y al día siguiente, que es cuando juegan los amateurs y tal, pues ya amanece un día soleado, con una ligera brisa marina, en fin, efectivamente mucha envidia, mucha envidia ver jugar a la gente este campo de esta manera, que no lo habíamos visto en toda la semana prácticamente. No, 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 desde luego tan despejado y tan bien no se había visto, pero sí, tuvieron que sufrir, y lo suyo, al final en la última jornada del Open, porque, bueno, se vino todo lo que se anunciaba quizá para el sábado, se vino el domingo con el único matiz, que no es poco, de que no hubo viento, pero lluvia todo el tiempo. Lluvia todo el tiempo que te va minando, incluso, fíjate, incluso la gente que más acostumbrada o que más le gusta, o que menos le importa, mejor dicho, jugar con lluvia, al final incluso una ronda entera, como la que ocurrió, como la que fue, del 1 al 18, sin parar de llover ni un solo segundo. Que te acabas calando de una manera u de otra. De una manera u de otra acaba pesando incluso a los que mejor lo llevan, diría yo, unos mejor que otros. En ese sentido, tiene todavía más mérito la victoria a Brian Harman. Porque es un jugador al que no le gusta jugar en lluvia. Él dice que no encuentra su mejor swing, más con la lluvia que de una manera u otra termina centrándose. De hecho, se comprobó el inicio de la vuelta, ¿no? Sí, 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 pegó malos tiros. Falló varios tiros desde el centro de la calle, vamos, perfectamente, en situación perfecta. Y iba fallando casi, casi un hierro detrás de otro, que además, precisamente, es la parte más sólida de su juego. Los hierros. Exacto. Todos los hierros, ¿no? Y recordamos, por ejemplo, los hierros del 2, que acaba a la derecha en un mal sitio, y el del 3, en el que tiene bastante suerte dentro de que falla el golpe. Se queda muy cerca del fuera de límites y se le queda complicada, ¿no? Y después hace una gran recuperación. Sí, fíjate lo que es el golfe. Ese fuera de límites, nada, está a un metro del fuera de límites, y fíjate lo que hubiese supuesto un fuera de límites en el hoyo 3 de la última ronda, ¿no? Totalmente. Que luego a lo mejor no, porque este hombre sí algo ha demostrado. Mira el hoyo 5. Es un temple a prueba de John Rams, de Rory McIlroy, y de... Scotty Sheffler, y de los que les echen, ¿no? A los que echarán por delante, ¿no? Bueno, es un poco dar vueltas a la misma idea que hemos repetido tanto, pero lo haremos desde distintos enfoques, y es verdaderamente impresionante, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Estas sorpresas, o estas maravillas, yo diría, fíjate que nos tiene reservadas el golf casi cada año. Estábamos repasando ahora aquí y ahora. Pues mira, este año, para entrar en materia un poco así más en concreto, este año, tú te coges, empiezas con el calendario de los medios. Sí. ¿Quién ganó el Masters? John Ram. ¿En un momento era gran favorito? Sí. Sí. John Ram era gran favorito porque si no llega como número uno, llega como número dos. En este caso llegó como número dos del mundo. Correcto. Y digamos que están en todas las querienas y ahí no hay tu tía. Luego te vas al PGA. Bruce Kuevka, ¿era favorito? Sí. Ya no es un tema de ranking mundial, es un tema de lo que ha demostrado este jugador en los medios, en el último lustro, más allá del último lustro. El mejor en los medios. Nadie, no ha habido nadie tan bueno en los medios. Cuando Bruce Kuevka está y no le duele un diente, o no le duele una uña, si está en un mayor, hay que meterlo en la terna, en el grupo de favoritos. Ninguna sorpresa que ganará Bruce Kuevka. No es un sorpresón ni mucho. ¿Wittden Klaver gana el US Open? Oiga usted. Eso ya es una sorpresa. Exactamente. ¿Brayan Harman gana el British Open? Oiga usted. Eso ya es otra sorpresa. Vale, pero es que nos vamos al año anterior, por ejemplo, y tienes. Que la victoria de Max Fitzpatrick en el US Open, bueno, no es un sorpresón, pero... Es una sorpresa. Bueno, es un tipo con el que no cuentas en primera línea a miércoles. Sí, cierto. La de Cameron Smith, bueno, no era un sorpresón, pero bueno, tampoco... A Cameron Smith quizás sí, ¿no? En ese momento... Estaba ya, estaba ya, sí, porque había estado ya peleando por ganar algunos torneos. Y luego, ¿la de las síntomas en el PGA? Yo creo que era una victoria que en un momento dado podías esperar. Y sobre todo la de Scottie Seffler en el Masters. Son candidatos. En aquel momento Scottie Seffler era incontestable. ¿Te vas al año anterior? Sí. Cuando Colin Morikawa gana el British, es un gran jugador ya. Ya había ganado un grande. Ya había ganado un grande. Y, a ver, no es favorito rabioso, y menos en un British Open, pero bueno... Estaba como entre una lista segunda de candidatos. ¿Que John Rahm ganase el US Open? Bueno, era su primer grande, pero es verdad que por la trayectoria que tenía, contaba. Ya era un fijo en el top 3 del mundo, como quien dice. ¿Que Filmic Son ganase el PGA? Pues que quieres que te diga. Sorpresón. Sorpresón que te mueres. ¿Que Hideki Iván Suyama ganase el Master? Bueno, pues no era tampoco favorito rabioso. No, no. Y esto es el golf, porque podemos seguir años atrás, y unos años nos darán mala razón, y otros nos la quitarán un poquito, pero ahí, ahí. Porque si te vas a 2019, o bueno, a 2020, que Justin Johnson ganase el Master no era ninguna sorpresa. Que Colin Morikawa ganase por primera vez un Major... Mucha sorpresa. Era muy sorprendente. Muy sorprendente. ¿Que Jason de Chambo ganase el US Open? Bueno, pues era de esos que están en un segundo escalón de candidatos que pueden ganar. Segundo primero, pero bueno, siempre tienes ahí el sorpresón. Sí, sí, es verdad. Una, dos. Una, dos grandes sorpresas, o no tan sorpresas, pero sí que dices tú, hay que ver cómo se mueve el mundo de los golfos. Exacto. Mira 2019, 2019 es tremendo. 2019. ¿Que Son Lowry gane el British Open? Sorpresón. Jugaba en casa y tal. Cuando ocurre dices, bueno, pues tiene sentido, pero no lo había... Nadie lo había puesto. No era favorito. No era favorito. Que Gary Woodland ganase el British Open en Pebble Beach, no era sorpresa. Exacto. Que Tiger Woods ganase el Masters en... Pues era Tiger Woods. Pero no, era favorito. Tiene dos componentes. Por un lado dices, claro, es Tiger Woods. Por otro lado, lleva sin ganar un grande desde 2008. Eso es un sorpresón, ahora que es Tiger Woods, por supuesto. Y seguimos, y seguimos, ¿no? Que Bruce Cueca ganase en ese 2019 el PGA. Eso entra dentro de la lógica. Todo el sentido del mundo y no fue sorpresa. Y así estamos, ¿no? Podemos ir año tras año. Siempre hay alguno, ¿no? Todos los años hay una, dos, una y media sorpresa. O si no sorpresa, vamos a buscarle si quieres un sinónimo más leve o más... Pero sí. Sí, podría ser como inesperado. Sí, ligera... Ligeramente inesperado. Y esto es el golf, ¿no? Esto es el golf, sí, 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 sí. Totalmente. Y que te llega un tipo como Brian Harman y que no solo te gana el British Open, sino es que te arrasa. Es que juega esa semana otra cosa. Es que tú estás viendo a Brian Harman en el campo, te estás viendo pegar golpes y tú dices, pero este tío, ¿por qué no es número uno del mundo? ¿Por qué no juega así todas las semanas? Sí, no, y sobre todo una cuestión muy importante. Ya lo comentamos ayer de pasada. Nosotros, un poco entre bromas y veras, pero más veras que bromas, ¿eh? Habíamos intentado acotar un resultado ganador para esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Y comparando con los resultados que hubo en las dos anteriores ediciones, 2014 y 2006, y confrontándolo con los cambios que iba a haber en el campo, también el cambio incluso de par de campo, ¿no? Exacto. Se pasó a par 72 a par 71. Exactamente. Bueno, pues con todo eso nos hicimos una composición del lugar y terminamos dando un resultado ganador de menos 12, menos 13, que ha sido el que... Sí, sí, increíble. Pero en realidad no es un punto que nos podamos anotar, Alejandro, porque ha sido un British Open de menos 8, menos 7. Sí, esa es la realidad. Y luego Harman. Y luego un zumbao. Y luego Harman. Sí, hay un tío que se sale, que juega otra cosa, que le sale todo, que mete todos los pads que hay que meter y efectivamente hace menos 13, pero es cierto, era un Open para ganar con menos 8, menos 8, con menos 9, ese era el camino. Hay mucha gente... Bueno, es verdad que no fue la última ronda de Mayors más emocionante de la historia. Eso no vamos a engañar a nadie. Una de las menos, de hecho. Seguramente una de las menos, porque es que Brian Harman no dio opción a nadie. Pero la lectura final, para mí, David, no sé si yo creo que tú estás de acuerdo, es qué poderoso y qué potente y qué maravilloso es también el PGA Tour. El nivel que hay en el PGA Tour, ¿no? Cuando te ves a Wyndham Clark ganando en el US Open, peleando con Rory McIlroy, aguantando hasta el último hoyo, soportando la presión del liderato y resolviendo la victoria en todo un US Open, y te ves a Brian Harman, que parece que hasta lo ha hecho fácil ganar el Open Champions. Sí, que más te los traes para acá y dices, bueno, ahora venimos por fin a Europa, ¿no? El grande que se juega a este lado, ¿no? A ver, aquí los americanos ganan Open Champions como yo me ato los zapatos todas las mañanas. Es una cosa... Por eso, al final, la Raider es lo que es también. Claro. Porque tú ves ante qué tipo de rival nos enfrentamos. Digo nos porque me incluyo directamente en el bando europeo, ¿no? Y por eso es mágico todo lo que está sucediendo, de 40 años a esta parte, 40, 40 y tantos años a esta parte. Bueno, pues la réplica que está dando Europa ante un equipo que probablemente en muchos casos parecería inabordable, ¿no? Totalmente, totalmente inabordable. Lo tenemos, ¿y ahora qué pasa? ¿Vamos a encontrarnos a Brian Hartman en Roma? Pues seguramente nos lo vamos a encontrar y a mí no me gusta un pelo. A ver, yo estoy cagado. O sea, lo digo tal cual, lo digo tal cual. Sí, sí, prefiero verme con el mejor Wyndham Clark, ¿verdad? De verdad, yo prefiero a Wyndham Clark o prefiero... En ese sentido, con esa cara que tiene... Prefiero a Webb Simpson. Cuando entra en el green, que ves la carita que tiene cuando se mete en el green y dices, si la va a meter... Claro, no hay ninguna duda de que la va a meter. Por cierto, que hay que decir, Brian Hartman explicó ayer, ya lo hemos contado en un vídeo, en Tengolf, explicó ayer que le había ayudado mucho un gadget, ¿no? Sí. Como un aparatito, un espejito. Un artilugio. Un artilugio, ¿no? Exacto. Un espejito, bueno, hay espejitos con diferentes configuraciones, que el dibujo, digamos, es diferente para que uno se asome a ese espejo de una manera u otra, en fin. Este, pues tenía su propia configuración, lo había adquirido Brian Hartman hace tiempo y lo ha usado en las últimas semanas y dice que le ha ayudado definitivamente a recuperar su mejor toque, o sea, su mejor sensación con el patter. Pero también hay que decir, ojo, como yo creo que cualquier afición al golf de los recalcitrantes, de los que somos más recalcitrantes, sabe, y es que Brian Hartman es un gran pateador. Siempre lo ha sido. Lo ha sido toda su vida, ¿eh? Siempre lo ha sido. O sea, que tú miras las estadísticas, las más gruesas de Pat, la de Stock Gain, Patin, y este año ya está muy arriba, está del treinta y tantos. Hay que decir que estar del treinta y tantos en esa estadística del PGA Tour es ser un grande en eso. Ser uno de los mejores, ser uno de los mejores del mundo. Bueno, pues Brian Hartman tiene algún año en el que acabó sexto, decimosexto, rara vez se ha salido de entre los cincuenta mejores. Estar entre los cincuenta mejores del PGA Tour en esa estadística es ser, en este caso, es un gran pateador. Y encima de manera regular, o sea, que si lo haces todos los años que estás más o menos en ese puesto, es que eres uno de los mejores pateadores del mundo. Además que él lo dice, él lo dice, dice, mis puntos fuertes son el juego corto y el pad, porque yo el pad puedo estar entrenándolo horas y horas y horas y horas y no me canso. Me gusta, me gusta entrenar el pad. Sí, por no hablar de los hierracos estos del muchacho, no, por no hablar de lo recto que va, ¿no? Es que generalmente es un jugador muy sólido y muy sólido hay que ser para estar eso, ¿no? 12 años, como él recordaba, llegando a los play-offs de la FEDESCAP. Esas son palabras mayores. Son palabras mayores, sí, sí, sí. 12 años seguidos jugando a los play-offs de la FEDESCAP. Efectivamente, como él decía, busquen, busquen si hay muchos jugadores que lo han conseguido y no lo hemos buscado, pero es verdad que... No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, pero no, pero evidentemente no hay muchos. Lo vamos a hacer. Lo voy a hacer, concretamente. Lo vamos a hacer, sí. Esta semana, a lo mejor, al final son 12 años para atrás, ¿no? Sí, tampoco es tanto. A ver quiénes repiten. Bueno, es un rollo patatero, ¿eh? Bueno, coges una lista, ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, entre dos se hace más fácil. Lo intentaremos. Pero, bueno, al final, la conclusión es que... Porque hay mucha gente que puede acabar con la conclusión de decir, vaya Open más flojito, ¿no? Vaya Open más flojito. ¿Por qué no lo ha ganado Brian Harman? ¿Por qué no lo ha ganado uno de los grandes? Y realmente lo que yo creo que hay que hacer es darle la vuelta a ese planteamiento. Es al revés. Yo, en ese sentido, soy mucho más rotundo que tú. O sea, si no consigues darle la vuelta a ese razonamiento, es que... Que no conoces este deporte. Que no conoces este deporte y, en general, el deporte como que no has profundizado mucho en ninguno, ¿eh? Ya no es solo golf, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Lo que hay que hacer es rascar para ver cuáles son verdaderamente las potencias, las virtudes de este hombre que ha conseguido tumbar, de qué manera, a los mejores jugadores del mundo. ¿Qué pasa? Que todos los mejores jugadores del mundo han tenido una mala semana. Claro. Es matemáticamente imposible. Es ridículo pensar eso. O sea, llegar a esa conclusión es absurda. Y, bueno, y lo decía el propio John Rame, David, nada más acabar. Dice que no, que no, que no me contáis películas. Porque le preguntaba directamente a un periodista inglés, ¿no? O anglosajón. No sé si era inglés o americano. Le preguntaba, bueno, el jueves y el viernes se te escaparon algunos pads y quizá... Y John cortó de raíz la pregunta. Dice, no, 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 no. Aquí es que no ha habido discusión. Es que ha ganado con seis golpes de ventaja. Es que ha sido mejor que todos. Ni metiendo esos dos pads que se me escaparon el jueves y el viernes, yo habría estado con opciones reales de pelear por la victoria, ¿no? O sea, que realmente es así. Te has encontrado con un tío que ha estado a otro nivel. Y ahora, la siguiente... Es cuando aparecería mi madre, que en paz descansa, y me diría, si es que sois idiotas, si en el fondo no entendéis nada. Intentáis buscar la explicación a todo, cuando en realidad Brian Harman lo que ha hecho es sacarle un golpe por vuelta a los que venían por detrás, prácticamente. Sí, uno y pico. Uno y pico. Y en el fondo lo piensas y dices, pero sí, que razón tienen las madres. Claro, totalmente. Es que es verdad. Esa ha sido la diferencia. Siempre encuentro la anécdota esa de mi madre, ¿no? En una final de estas mayúsculas de los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Claro, entra uno y una milésima entra el siguiente. Y dices, pero si son igual de rápidos los dos. La verdad que sí. Y que hace falta una foto. Finish para ver quién entraba. Esta sabiduría tan de madre. Y dices, pues sí, que tienes razón. Pues esto es lo mismo. Y dices, fíjate qué paliza. Ahora estoy acabando con los cimientos de todo el análisis deportivo. Qué paliza le ha pegado a Harman. Y es verdad. O sea, en nuestro estándar. Sí, porque no es habitual que se gane con tantos golpes. Es verdad, ¿no? Porque podríamos... Pero que si lo piensas de una manera muy superficial o muy simplona... Sí, sí, sí. Es otra lectura que es correcta. Le ha sacado un golpe a John por vuelta. Y un golpe por vuelta, tú miras de cuántas maneras se pueden sacar, ¿no? Puede ser hasta por puro azar. Sí, sí, exactamente. Por puro azar puede ser. Exactamente. Pero bueno, una vez que he destrozado todos... No, no, es para que vean que hay muchas maneras de verlo. Muchos ángulos, pero es cierto. Es así. La diferencia al final es mucho más pequeña de lo que puede parecer, incluso en una victoria con tantos golpes de diferencia. Pero eso es el deporte de alta competición. Es que eso es el deporte. Esa es la diferencia. Ese sería entrar en la otra parte del debate. El deporte de alta competición se decide en detalles. En pequeñísimas diferencias. En pequeñísimas diferencias. Que el segundo puesto de John Ram, que igual nos dejó un poco fríos por todo lo que había hecho el sábado, porque se había puesto con opciones, porque insistimos, Brian Harman era el líder, y todos pensamos, bueno, a ver si aguanta, a ver si no, a ver si dobla la rodilla. Y claro, al final acaba segundo John, te deja un poco frío, pero joe, que ha quedado segundo John Ram. Mira, yo lo hago de otra manera. Lo voy a hacer de otra manera. Si yo pudiese abstraerme del resultado y simplemente, imagínate que hubiese una máquina donde tú pudieses hacer eso, meto todas las experiencias que han ocurrido esta semana. Es decir, las mías propias, las que he visto en los que me rodeaban, las que he visto en John Ram. O sea, las sensaciones, las frustraciones, las alegrías, los momentos de euforia que los ha habido aquel sábado, el sábado monstruoso, histórico de John. Lo meto todo en esa centrifugadora, digamos, y ahora lo saco y digo, lo metro, lo mezclo, lo analizo, como tú quieras. Y ahora te dicen, simplemente por sensaciones, situaciones, el número de minutos que hubo de frustración y no de frustración, el número de, en fin, todo, todo, el todo. Si se pudiera todo cuantificar. Todas las conversaciones que has tenido con compañeros de la prensa inglesa, americana, española, todo, lo mezclas todo y dices, ¿qué resultado con todo este cúmulo, esta bola que sale aquí de la centrifugadora, qué resultado crees que ha hecho John? Y yo te diría, pues, no ha mejorado de un 30 puesto. Sí, es verdad. Y esto es lo que tienen los grandes, ¿no? Que al final, ¿cómo lo hizo John? Se las arreglan para, ¿cómo que no me ha mejorado de un 30 puesto? He quedado segundo, machote. Segundo. Y solo me ha ganado el máquina. El máquina de esta semana. Pero es que voy un poquito más allá. Es que Scott y Selfrey al final te firman la mejor tarjeta del domingo. O sea, se las arreglan. ¿Cómo se las arreglan? Y Rory McIlroy, todo lo que tú quieras. Pero ahí estaba el tío, ¿no? Ahí estaba el tío que fue el que mejor empieza el ataque ayer a la cabeza. Pero, claro, venía desde mucho más atrás. Y acaba sexto. Y encima se quedó luego parado, ¿no? Y acaba sexto. Venía a ganar, ¿no? El Scottish Open. El tema es del triunvirato. Es muy también para darle mil vueltas, ¿no? Porque son número uno, dos y tres del mundo. Sheffler, Rory y John. Y lo demuestran todas las semanas. Es que son número uno, dos y tres de la Fedes Cup. Que no se crean ustedes que tantas veces coincide esto, ¿eh? No, y porque Sheffler no juega la Reyes to Dubai. Porque McIlroy-Ram son número uno y número dos de la Reyes to Dubai. O sea, que es que el dominio que tienen ahora mismo del gol mundial, estos tres señores, es absoluto. Y aparte, es muy bonita la pelea. Porque están muy igualados. Son los tres muy buenos. Están muy igualados. Y hay un escalón con el cuarto. O sea, pero claramente he definido. Porque son los tres mejores cada semana. Ya no es que ha venido los grandes y lo han hecho muy bien en los grandes o en los rankings, ¿no? Entonces, realmente es una pelea impresionante que vamos a ver cómo se resuelve además en los play-offs de la Fedes. Porque eso sí que va a ser una pelea directa entre los tres. Claramente va a ser extraño que el ganador de la Fedes Cup salga de esos tres jugadores. No sea alguno de esos tres, ¿qué es decir? Sí, exacto. Que no sea uno de esos tres jugadores. Realmente va a ser difícil. Puede ocurrir, ¿eh? Porque ya sabemos cómo es esto. Y además, el último torneo va con la diferencia esta de golpes. Y veremos a ver. Pero es que ahora mismo el gol mundial vive un gran momento, en realidad, con estos tres jugadores. Porque es semana a semana demostrando un nivel de juego extraordinario. Y la mejor noticia, yo creo, que en el caso de Jon Ram, es que efectivamente algo ha cambiado esta semana. O sea que, realmente, como él dice, esas tres semanas de descanso le han venido muy bien. Y él decía ayer, tengo las mismas sensaciones, esta semana he tenido las mismas sensaciones que tuve la semana antes del máster. Desde la semana antes del máster no me he sentido con la frescura y con las energías con las que me he sentido esta semana en el Open Championship. Sí, yo te diría también que haya habido un componente mental, que hemos contado también con esta semana. Y es que esa ansiedad que a veces le puede un poquito a Jon de intentarlo e intentarlo, ¿no? El famoso dicho, ¿no? Que se escucha tanto en el mundo del gol. Sí. Deja que ocurran las cosas. El trabajo ya está hecho. Ahí están tus capacidades. No lo busques. No lo busques tanto, ¿no? Porque al final te acabas como comprimiendo, ¿no? Te acabas agarrotando, ¿no? Exacto, mejor dicho, ¿no? Te acabas agarrotando y en el golf hay que ir muy fluidito. A esos niveles, a todos, ¿no? Pero a esos niveles que ya los matices son tan escurridizos, hay que ir muy, muy, muy fluido. Está muy bien querer las cosas, pero hay que quererlas en su justa medida. Y, bueno, y por todo lo que hemos recogido nosotros de información del entorno de Jon, esa fue un poco la clave, el cambio del Jon del jueves y el viernes al del sábado, espectacular y brutal, ¿no? Bueno, es decir, muchachos, hagan al máster este año, tranquilo, ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar, ahí estás. O sea, simplemente deja que vayan sucediendo las cosas. No estés absolutamente eso, ¿no? Ansioso. Es un tema casi de ansiedad. Desde antes de salir al TIDEL 1, ¿no? Y, bueno, pues por ahí fueron un poco los tiros, aunque buscar explicaciones a este tipo de sucesos científicas no existen. Pero sí es verdad que ha habido un proceso mental esta semana, eso es de cajón en el asunto Jon Ram, y estoy de acuerdo contigo. Tiene más que ver con otro planteamiento, con otro enfoque de su momento actual en la temporada, más casi que con estoy muy fresco, tengo muchas energías y me han venido muy bien las tres semanas de descanso, ¿no? Bueno, y que también al final, oye, yo creo que en la ronda 1 y ronda 2 de este British Open ha pagado un poco la herrumbre, la herrumbre de llevar tres semanas sin competir, es casi normal. O sea, probablemente no estaba tan lejos de ser, muchos de sus golpes no estaban tan lejos de ser buenos, aunque lo pareciesen, ¿no? Exacto. Simplemente tienes que volver a entrar en materia, en faena, ¿no? Y eso a veces cuesta, eso, una o dos rondas, las que sean, ¿no? Sí, sí, las que... Hay gente que le cuesta incluso más, ¿no? Sí, exacto, exacto. Hay gente que tiene que jugar muchas semanas, ¿no? Para estar a tope, ¿no? Hablando de Jon Ram, lo siguiente que tiene es la Fedescap. No lo dice abiertamente, bueno, sí lo dice y se le pregunta, pero no lo demuestra tan abiertamente, porque evidentemente estaba el Open hasta aquí, pero claramente es uno de los grandes objetivos de Jon esta temporada, ganar la Fedescap, él sueña con ganar la Fedescap por el simple hecho de que no la ha ganado nadie, ningún jugador español, quiero decir. No la ha ganado ningún jugador español y él sabe que de algún modo estaría haciendo historia. Y aparte, ya ha ganado la Race to Dubai y ahora quiere ganar la Fedescap y quiere ser uno de esos pocos jugadores, que son muy pocos, que han ganado a los dos lados del Atlántico en Estados Unidos. Y los cuatro grandes querrá ganar también, etcétera. Sí, 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 esos son el tipo de objetivos que tiene Jon, no vamos a descubrir nada ahora, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, hay que citar también a Adriano Taegui, ¿no? Al final había aquí ocho españoles, se nos llenó la boca, ¿no?, del récord del siglo XXI, rozando el récord absoluto en lo que se refiere a la presencia de jugadores españoles en un Major, ya no solo en el Open, que es récord de nueve, bueno, pues ocho había aquí, ¿no? Y realmente tampoco nos sorprende mucho lo que pasó, ¿no? Porque los medios son... Son como son, engullen. Son muy duros y realmente hubo dos jugadores como Pablo Larrazabal y José L. Ballester, que se vieron ahí muy, 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 muy cerca de pasar el corte, sobre todo Pablo Larrazabal. Y Adriano Taegui lo pasó, lo pasó bien. Y aunque él quiera aparentar una sensación de normalidad por aquel cuatro menos que se hizo el jueves, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque, claro, Adriano lo que te dice es, no, pero si es que yo me conozco, yo sé que soy capaz de hacer esas cosas, tampoco me voy ahora a poner aquí a saltar y a celebrar. Bueno, pues yo le diría, fíjate, que a lo mejor algo más tiene que celebrar. Celebrarlo un poquito más, ¿no? Valorarlo, ¿no? Sí, valorarlo porque sí, él es capaz, él sabe de lo que es capaz, pero nunca lo había hecho. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, venir a un mayor y hacerse un 67. Es que hay gente que se retira y no ha hecho un 67 en un mayor, ¿no? Sí, hombre, muchos, muchos. Hay gente que se retira, de hecho, y ha jugado uno o dos mayors, ¿no? Exacto. Pues Adrián ya lleva un puñadito, yo creo que este era su sexto mayor, y hasta la fecha prácticamente lo que había hecho era fallar cortes. Ahora viene aquí, se hace un 67 de entrada, como decir, aquí estoy yo, aguanta muy bien el viernes, se deja ver arriba, y llega el sábado en los últimos partidos. Bueno, séptimo, o sea, se coloca el séptimo el viernes, después de la... O sea, ¿cuántos firmarían en su carrera llegar a un fin de semana de un grande metido en el top ten del torneo? Así que vamos a dejarlo de esta manera. Entendemos que Adrián Otay no lo celebra, de una manera que me dice, no, no, señores, y además de esa explicación, no lo celebra porque creo que yo esto, en mí tiene que ser algo no habitual, pero que pueda ocurrir y no me voy a asombrar. Vamos a admitirlo y vamos a celebrarlo nosotros. Exacto, tú no lo celebres que ya estamos nosotros aquí para celebrarlo. Exacto. No se trata ni de celebrarlo porque al final, efectivamente, se pega un buen piñazo durante el fin de semana. Entonces tampoco es que haya muchísimo que cerrar. Pero esas dos primeras rondas, oye... Pues ahí están, ¿eh? Dan información. A mí me dicen cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que celebramos porque son cositas buenas. Es decir, oye, no lo habías hecho hasta hoy y ya lo has hecho. Sí, es verdad. Y te has quitado eso encima, ¿sabes? Y ahora, la próxima vez que estés en un grande, pues seguro que lo va a ver de otra manera. Seguro que va a afrontar el jueves del próximo grande que juegue de una manera diferente. Sí, por lo menos ya tiene esos registros, ¿no? Claro. Estamos sufriendo a la vez que él, ¿no? Con Jorge Campillo, me refiero. Jorge Campillo está en esa situación. Jorge Campillo es un grandísimo jugador que lo ha demostrado en el circuito europeo y que le está costando muchísimo en los grandes. Porque luego hay que llegar a un grande, aislarse un poco, no se sabe cuál es el sistema exactamente. Un 4-4-2 puede ser, ¿no? Un 4-4-2, sí. 4-3-3 en fase ofensiva, que dirían los modernos. Yo te diría, aquí un grande que jugarlo con dos carrileros. O sea, tres centrales, ¿no? Tres centrales y dos carrileros. Yo, para mí, que es el dibujo... Los tres centrales es el juego corto, obviamente. No, hombre, te diría que no. Los tres centrales es la base. Por eso digo, el juego corto, que te sostiene, ¿no? No, hombre, más bien te sostiene el juego largo, ¿no? Bueno, vale, estoy de acuerdo. Sí, sí, es verdad. O sea, ponerla en calle. Eso. Los tres centrales es ponerla en calle, ¿no? Vamos a intentar ponerla en calle. Los carrileres son los hierros, ¿no? Sí, los carrileros pueden ser más bien... Estamos hablando también de... Yo diría que los carrileros son los pares tres. Las salidas en los pares tres. Por supuesto. Y luego ya está la sala de máquinas de un equipo de fútbol, que sería... Dentro del campo, ¿no? Dentro del campo. Eso es la estrategia. Ajá. Es una estrategia correcta, el fallar por el lado bueno, el elegir bien, el medir bien en las distancias, en... Tomar buenas decisiones, ¿no? Tomar buenas decisiones y en... En saber leer, ¿no? Saber leer el viento, el viento, que es lo que está hablando en el campo. Saber leer el viento, la competición, la competición, cómo está en el... Y luego definir es el páter, arriba. El nueve es el páter, ¿no? Y juego corto, que es la calidad, la creatividad, ¿no? El diez del equipo es el juego corto. Vale, está bien, me gusta. Siempre situaciones diferentes. Entre líneas, ¿no? Entre líneas, el que ve lo que no ve nadie, ¿no? Y luego el nueve... O sea, Haran es el páter. Y no hay tu tía, ¿no? Haran es Harman. ¿Y el portero? ¿Eh? El portero es la cabeza. El portero es la cabeza. Sí, atención. El portero es la cabeza, que tiene que estar siempre fría. Siempre fría. Y dando órdenes. Sí, sí, sí. No, te voy a decir lo que es el portero. El portero es el digerir bien los errores. Vale, vale. Sí, está bien. Los malos momentos. Está bien, sí, sí. Para que no te cuelen ese gol. Exacto, exacto. Porque si tú fallas y encima te lo llevas en la mochila, vuelves a fallar al siguiente. Ya te has metido un gol ahí. Sí, sí, es verdad. Está bien. Bueno, pues ya está. Ya está bien, ¿eh? Ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien este... Ahora solo nos hace falta encontrar una canción que le pegue a Brian Harman. Así a bote pronto se te cura alguna. La verdad es que la que se me ocurre es la de... Opa, voy a montar un vamos a hacer un corral. Sí, con todo lo que... Con todo el campestre que es el hombre. A mí es que vamos a hacer un corral. No, es que no es vamos a hacer un corral, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Para las gallinas y para los... Yo tampoco. Bueno, también la de tengo un tractor amarillo. Sí. Le pega bastante. En su caso es naranja. Sí, eso es verdad. Este señor le ha comprado un tractor que es naranja, vamos. Que no es una broma, vamos. Sí, 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 sí. Y que está deseando regresar a Estados Unidos porque no lo... Cuando se vino para aquí, para Europa, a jugar al Scotties y el... Con la compra hecha, pero no se lo habían entregado todavía el tractor. Y dice que ya lo tiene, que ya se lo han llevado. Y que está nervioso. Y que está nervioso, que está deseando llegar allí y montarse en el tractor y liarse a... A cegar y a limpiar acres y acres de terreno. Y no descartar. Porque allí se dice acre. ¿Tú no lo sabías? Sí, sí, sí. Bueno, lo sabía. Y todo lo que no sabe que es una cateta. El que no dice acre, ¿no? ¿Tú qué hablas? ¿En metros cuadrados todavía? En hectáreas, ¿no? O sea, tú después de tantos viajes a Estados Unidos y todo eso, ¿todavía me hablas en metros cuadrados y en hectáreas? Y te verá ahí un bofetón. Se dice acre. ¿Qué? ¿Cuánto es un acre? Ni idea. Ni idea. Yo lo he mirado muchas veces, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no es imposible. No porque no hay una medida. No se me queda. No se me queda el detalle. Que, bueno, lo vamos a mirar. Venga, vamos a mirar cuánto es un acre y damos esa información. Sí, sí, que es muy importante ahora mismo. Sí, información de servicio. Sí, sí, de servicio. A todos los que ahora mismo estén diciendo, ¿pero cuánto mide un acre? A ver, mide hectáreas, ¿no? Vamos a decirlo. Hectáreas. Vamos a ver. Un acre en hectáreas. Pues mira, aquí dice que un acre es 0,40 hectáreas. Y voy a poner metros cuadrados. Vamos a ver si aquí me sale. A ver si yo tengo una casa de un acre. Sí, tú tienes una casa de... Un acre es 4,046 metros cuadrados. Uf, sí, sí. Una casa de un acre la va a tener Rita la cantadora. Así que un acre 4,000 metros cuadrados. 4,000 más o menos. Algo más de 4,000 metros cuadrados es un acre. Así que seguro que hoy duermen ustedes más tranquilos sabiendo esta información. Porque un campo de fútbol lo habíamos creado en que es una hectárea más o menos. No. Lo vamos a mirar también. No lo sé. A ver, hombre, son 100 metros. 100 por 100. No, 100 por 70, ¿no? No, no llega a una hectárea. Bueno, da igual. Claro, no llega a una hectárea, efectivamente. Sí, un acre a lo mejor es un poquito menos de medio campo de fútbol. O medio campo de fútbol, es un acre. ¿Medio campo de fútbol? Mis cálculos van por ahí. Por ahí. No sé si estoy muy equivocado. Vale, 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 vale. Espera. Y que estábamos con la canción de Brian Sarman, hombre. Que no nos sale. El tractor amarillo no. Es demasiado obvio, ¿no? Demasiado simple, ¿no? Demasiado obvio. Porque también le vale más. La veo más, la verdad. Opa, voy a hacer un corral. Es que sí, ¿tú crees que ha sido la canción? Opa, voy a hacer un corral. ¿Tú crees? Para gallina. Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, te lo digo ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a mirar la letra. Pues es, opa. Sí, sí, aquí está. El koala. El koala era. Sí, sí. El koala. Vamos a ver, aquí está la, vamos a ver la letra. La letra. Lyrics, lyrics. La letra de la canción del koala. Dice, mira. Aquí está. La letra dice. Opa, yo voy a hacer un corral. Opa, yo voy a hacer un corral para esa perdice y esa pajarillo. Opa, yo voy a hacer un corral para esa guarrilla y para esa guarrillo. Esa es la letra. Así que... Bueno, pues este tipo, ¿no? Que caza con arcos. Son muy raras. Yo no me gustaría encontrarme en un bosque con Brian Harman armado con un arco porque te queda aún más miedo. Este tío no falla. No, y porque te encuentras a Thomas Peters, que en el 1.90, y dices, bueno. Lo ves. Pero es que un arco, en un montado, y dices, mira, un elfo. Pero te encuentras con Brian Harman. Sí, 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 sí. Y es más bien, sí. Sí, es un hobby, más bien. Harman es más hobby. Es cuestión de hobby. Pero, vamos, sin... Sin acritud. Sin acritud. Sin acritud ninguna. Que... Nada, nada, ya vas a estar seis años más sin ganar. Oye, que nos comprometemos a... Sí, a lo de la FedEx. Sí. No, a lo de la FedEx. A buscar la canción, una canción un poquito más... Sí, 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 sí. Hay que darle vueltas a ese tema. Royal Liverpool. Y vamos terminando. A mí es de los que más me gustan. Yo no encuentro muchos seguidores en mi teoría. Sobre todo porque se lo he preguntado a los jugadores, ¿no? A ninguno le parece que sea. A mí me encanta. Me encanta Royal Liverpool. Me parece que da mucho juego. Que no necesita tampoco del peor clima british para ser competitivo. Aunque es verdad que había habido resultados muy... Ganadores muy potentes. Pero yo creo que este Royal Liverpool es muy competitivo y muy serio. A mí es que me gusta mucho. Pero tengo que decir que a todo el que le preguntas no está ni en segundo ni tercera posición en sus gustos respecto a la rotación. Yo creo que ha dado un cambio radical porque yo no tenía esa sensación en 2014. Lo reconozco, ¿eh? Cuando vinimos en 2014, el año que ganó McIlroy, yo no me fui de Royal Liverpool con la sensación de qué maravilla de campo, que me ha encantado, como el juego que da, lo bonito que es para la competición. Y, sin embargo, sí me voy de este Royal Liverpool con esa sensación. Con la sensación de qué campo más divertido. Hay que decir que su gran aportación, el gran cambio que da ese hoyo 17, no ha terminado el juego que ellos esperaban. Porque ese hoyo, no sé si ellos ya contaban con eso o no, necesita del viento. Necesita del viento para dar el juego y aportar el drama que se esperaba en un hoyo 17 porque de lo que se hablaba era de eso. Un punto de drama, ¿no? De tragedia en la parte final del recorrido de cada ronda y, sobre todo, el domingo. Y, al final, el único que se estalló ahí fue el pobre Tommy Fleetwood, que se cascó un triple bogey sin esperarlo. Y después de una ronda, además, muy dura. Tommy Fleetwood sin meter ni un pad y, encima, se encuentra con eso. Hay que decir que... Necesita más viento. Ese hoyo, sí o sí, necesita la acción del viento para que no se lo coman con papas fritas. Claro. Pero te diría que es algo similar a lo que le sucede también al de Souras, ¿eh? Al TPC Souras. El TPC Souras, hombre, hay más peligro. Hay más peligro y, sobre todo, el peligro es muy chungo. Porque es que, en cuanto te vas al agua, estás muerto. Sí, sí, es verdad que el 17 de Souras, con viento, ahí empieza la diversión absoluta. Sí, coge las pipas, coge las pipas. Pero da un poquito más de juego que este sin viento. O sea, si los echas a pelear... Sí, es más dramático. Igual que el sello postal de Trun, que es más corto todavía. Y si echas a los tres a pelear sin viento, al final tienen estos dos más drama que el 17 de Royal League. Que el 17 de Royal League, creo, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. No sé, yo creo que los jugadores lo han entendido muy bien. Se ha visto algo de drama, claro, claro. Sobre todo el primer día, ¿verdad? El primero y el segundo día se vio más drama. El tercero y el cuarto como que lo han entendido. Sí, que no ha habido viento. Que no ha habido viento. Es que no ha habido viento. Es que es eso. Jueves y viernes hubo viento y hubo cierto drama, pero bueno, me... Sí, hombre, alguno... No sé, ¿te acuerdas del, no sé si era el 16 de Country Club, el año pasado, en el US Open? Sí, 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 sí. Que era también un juego cortísimo, dio muchísimo más juego que este. Sí, sí, sí. Y con menos viento. Sí. Bueno, en fin, yo creo que no les ha salido exactamente, pero hay que decir que la estampa efectivamente desde el Tee es una maravilla. Es como de repente entrar en una sala de dibujos animados. Es una cosa muy curiosa. Cómo se veía desde allí, ¿no? Esa bandera siempre en el horizonte. Es como en el cielo, ¿sí? Sí, sí. Como el green infinito, ¿no? Que le llaman ellos. Y la verdad es que está muy bien creado el efecto. Y con las gradas, ¿no? Con el tamaño estadio este. La verdad es que está muy bien y... Pero es verdad. Necesita el viento. Totalmente de acuerdo. Y después, el resto del campo, a mí de verdad que me ha gustado mucho. Me parece muy variado. Me parece un inicio complicado con ese hoyo uno que, madre mía, qué difícil era coger la calle, ¿no? En el hoyo uno. Esos cinco primeros hoyos hasta que llegas al par cinco en el que más o menos lo que toca es sobrevivir. No sé. A mí me gustaría que Royal Liverpool volviera pronto. Para estrés sólidos sin que... Para estrés muy sólidos sin que haga falta que sean de 220 metros. Exacto. No eran precisamente cortos, salvo este 17 que hemos citado. Tampoco es que los otros fueran precisamente cortos. Pero no llegan a esas medidas ya groseras donde que sí, venga, pégale un hierro tres y a ver qué pasa, ¿no? No, no. Son pares tres de hierro seis, de hierro cinco. Ya dependiendo también mucho del viento, ¿no? De la pegada de cada uno. Pero son muy sólidos. Son unos pares tres... Tensos. Tensos y, por otro lado, que también dan juego, ¿no? O sea, que un buen tiro suele encontrar recompensa. Entonces, oye, a mí es un campo que me parece muy completito. Es verdad que a lo mejor le falta algo. Puede que le falte algo. No sé, porque después el hoyo 18 a mí me parece que es muy divertido. Yo creo que lo han conseguido bien con el fuera de límites a la derecha. Yo creo que este año se han colado ahí también un poco porque se ha visto a menos gente tirando de dos. Es que al final se hace demasiado largo y te cargas la posibilidad de que la gente tire de dos, que es donde vuelves realmente a entrar el fuera de límites en juego, ¿no? Es que no... Ayer sí. Ayer es que no llegaban. Ayer es que no llegaba nadie. Pero es que incluso los días que podían llegar... Bueno, pero sí, hubo... No sé. Sí. Es verdad, lo de ayer es verdad que fue una pena. Lo de ayer del 18 concretamente sí es verdad que fue una pena porque estaba tan largo con el agua y con la temperatura que es que no llegaba nadie, nadie, ni de chambó. Luego, no nos pongamos solo en el lado del jugador o del analista del juego, ¿no? Si nos queremos poner estupendo. Pongámonos también en el lado del aficionado. Se ve bien el golfe. Se ve muy bien, sí. Y se anda muy bien. Se ve, se camina muy bien efectivamente y se ve... Oye, razonablemente bien, si uno se esfuerza un poquito, no tiene ningún problema en seguir el juego cualquier partido. Incluso el de Rony y John, que aquello era un berengeral, un infierno. Bueno, pues incluso ese partido en un momento dado, si realmente te ponías... Bueno, ese quizá no. Ese era muy complicado, pero bueno, que se entiende bien. Y sobre todo que la gente camina bien. No hay zonas ciegas, no hay zonas que están paradas, que tienes que cruzar. Casi te puedes hacer el campo entero sin tener que cruzar. Un hoyo, ¿no? Y la verdad es que eso está muy bien, porque hay muchos caminos que van por detrás de los grines o por detrás de los tis, que no pasan en muchos campos de grande, que normalmente hay que andar cruzando los campos. Bueno, ya veremos cuándo vuelve Royal Liverpool. Bueno, nada, échale nueve añitos. Nueve... Con nueve... Yo, por ejemplo, ya no sé si voy a volver. Para poner uno... Hombre, para darle también un toque trágico a todo esto. Sentimental, nostálgico. Sentimental, nostálgico, saudade, saudade. Usted va a volver a Royal Liverpool, pero vamos, a jugarlo. Muy bien, sí, sí. Para volver a jugarlo. Eso sí, porque fíjate, es un campo que te apetece jugar, ¿verdad? Sí, apetece, apetece jugar. Entra por los ojos y dice, es muy difícil, pero bueno. Sí, pero todo se da a tener de ponernos en nuestros tis. Correcto, en nuestros tis. En nuestros tis. O incluso por delante de nuestros tis. Yo lo aconsejo mucho. Sí. Mira, lo voy a contar. No sé si a él le gusta que yo cuente estas intimidades, pero como no es tan íntimo, caminando uno de estos días con Edorta Ram, con el padre de John, pues le comentaba yo, no sé por qué salía este tema, y le comentaba yo, esa cruzada que yo mantengo, bueno, que no es una cruzada, pero bueno. Sí, sí, es una cruzada. Es un poco consejo. Yo aconsejo a los chicarrones, estoy hablando del golf masculino, amateur malillo como es el mío, ¿no? Sí, hándicap de 18 para arriba. No, y cualquier hándicap. Ah, vale. Y cualquier hándicap. Como ha dicho malillo, digo. No, lo que pasa es que mi experiencia es desde el malillo, pero yo creo que es bueno para cualquier hándicap que prueben a jugar de rojas, lo que en los campos suele ser de rojas, porque el golf, afortunadamente, en el golf está todo absolutamente cuantificado, entonces tú te coges las tablas que ya hay y miras a ver qué hándicap tienes tú que cumplir saliendo de rojas. Y ahí está perfectamente explicado y establecido en unas tablas maravillosas y es divertidísimo. Es como uno se lo pasa mejor jugando al golf. Pero es que además yo lo digo con absoluta... No, porque lo has comprobado. Con absoluta rutilidad. Son los mejores días de golf. Que sí, que luego alguien te puede decir, o tú mismo puedes pensar, ya hombre, pero sí, pero no he tenido la exigencia. Vale, vale, usted pruebe. Bueno, claro que ha tenido la exigencia. Y creo que sería una manera de atraer a más gente. Y lo iba hablando con Edorta y yo pensé, no sé por qué, fíjate, los prejuicios que tenemos, yo pensé, por esos prejuicios que tenemos, que Edorta iba a ser más bien de los de, anda, anda, quita, quita. De los más clásicos, ¿no? Y Edorta me dijo, pero tú sabes con quién estás hablando. Estás hablando con un defensor de esa idea absoluta, ¿no? Y me parece muy inteligente, ¿no? Es que realmente creo que quien lo... Y Edorta defiende mucho eso. Mira, si... ¿Por qué tengo que salir yo de blanca o de amarillas incluso? Claro. Pues uno tiene que encontrar el tigre donde se lo pase bien. Y donde te lo pasas bien es donde te lo pasas bien. Y suele ser cuando haces unas pocas menos. Bueno, haces unas pocas menos y tienes más opciones. Es decir, y tengo un hierro 8 para tirar green, o tengo un hierro 7, o tengo un hierro 9, o tengo un wedge alguna vez para tirar a green. O no tengo por qué pegar el driver. Efectivamente. Porque... Tienes que pensar más. Y dices... Yo, aquí, en este tío de rojas, resulta que me encuentro con un par 4 muy cortito. Que puedo salir con un hierro 4. Exactamente. O con un híbrido. Me puedo permitir ese lujo que es muy chulo, ¿no? Es muy chulo. Es muy chulo. Sí, te hace pensar más y es más divertido. Tienes alguna opción de verde y más, pero después hay que jugar bien porque tienes que cumplir ese handicap que tienes de rojas. No, hay que jugar muy bien. O sea, que no es ninguna tontería. Y además defendía una cosa de Horta, que también lo hemos dicho muchas veces aquí, y que está bien que la recordemos. Que quiten los colores de las barras de salida. Que las barras de salida tienen que ser por metros. Y que se informe. Por metros, ya está. Usted va a jugar un campo hoy de 5.200 metros. Pues juega usted un campo... Fíjate, yo a veces... Esto es demasiado radical, ¿eh? Porque luego hay handicaps y handicaps. Quiere decir que Cajua Horta es un mundo. Pero fíjate, yo a veces he pensado que los TIS deberían ir por handicap. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Sí, sí, sí. O por lo menos a mí sería una manera de ver los TIS que me interesaría. Claro. O sea, yo llego a un campo y me dice el Starter. ¿Usted qué handicap es? Pues mira, yo soy handicap 20. Pues usted sale de ahí. Claro. Porque nosotros hemos comprobado que los handicaps 20 aquí se lo pasan bien desde ahí. Exacto. Y desde ahí para abajo. Exacto. Ya todo lo que quieras adelantarte. Exactamente. Te adelantas. Y dice, anda. Si ya me han hecho... Quiere decir que ya te han hecho... Alguien es... Alguien... Gente que sabe y que conoce ese campo te ha hecho el trabajo previo. Exacto. Y dice, ah, pues si usted... Si usted me lo está diciendo, yo le hago caso. Si usted me está diciendo que aquí se lo pasan bien los handicaps 20, 25, 21, 22, yo voy a salir desde aquí. Sería muy interesante. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es verdad que luego hay handicaps 20 que zorran al driver que es una... Sí, pero si es handicap 20 por algo será. Claro. Es que si es handicap 20 por algo... No pasa que usted el driver, es que yo le estoy poniendo en un tío... Bueno, vaya rollo que nos estamos entrando. No, 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 pero es interesante. Yo creo que es interesante el que lo esté escuchando y a lo mejor no se lo haya planteado o se lo haya planteado alguna vez y esté de acuerdo o no esté de acuerdo con nosotros. No, y además tiene esa parte también del prurito este que tenemos los tíos, sobre todo porque las mujeres no lo tienen. No, las mujeres no tienen ningún problema. Pero los tíos sí que tenemos este prurito de subnormales, profundos a veces, muy estúpidos. Y tendría su whatsapp, es decir, mira, mientras no bajes de handicap, no te va a ir para atrás en los tíos. No vayas de guay. No vayas de guay cuando no puedes ser guay. Exactamente. Si usted no cumple su handicap, ¿por qué ahora de repente quiere salir de blanca? ¿Usted es tonto o qué? O le gusta sufrir, o le gusta sufrir, ¿no? Porque otra cosa no la hay. Bueno, que vamos terminando ya este podcast. David, yo solo una cosa. Recordar que creo que merece la pena. Cuatro grandes ha jugado John Ram este año, tres top ten. Primero, Masters, segundo, Open, décimo, US Open y pasando el corte en el PGA. Estimado oyente de esta bola provisional o estimado lector de Tengol, usted, a la vista de los acontecimientos, sucesos y registros, registros y resultados, ¿qué sensación tiene de la temporada o del año de John Ram? Es una buena pregunta, porque luego te quedas así y ya con John está empezando a pasar, que en cuanto estas dos semanas sin quedar entre los tres primeros... Te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a John? Sí, y lo que es peor, Alejandro, te lo empiezas a preguntar tú. Es el famoso tópico de no se está mal acostumbrando. Bueno, pues, ole John, ole tú. Lo que has hecho esta semana a mí me deja bastante, una vez más, boquiabierto, porque, insisto, tú metes todas las sensaciones en la máquina del no sé qué, en la máquina que nos hemos inventado. Sí, la máquina de las sensaciones del gol. Y las sensaciones que te ha trasladado el propio John, por otro lado, todo esto, ¿eh? Y dices, no, este señor no ha podido quedar mejor que 25, mejor que 30, y ha quedado segundo, ¿no? Y eso es por algo, ¿no? O sea, no es casualidad. Sí. Y los números totales, David, que yo creo que también está bien recordarlos. 25 grandes. Este grande que ha jugado John ha sido el número 25 de su carrera. 12 top 10. Prácticamente, en uno de cada dos grandes que juega, prácticamente, top 10. Entre los 10 primeros. Bueno, y recordar otros números que hemos ido dando a lo largo de la semana. Es uno de los 12 valientes, siempre los llamamos así, cada hombre. Es uno de los 12 valientes que ha pasado el corte en los cuatro grandes de 2023. Solo 12. John vuelve a estar ahí por cuarto año consecutivo. Lleva cuatro años seguidos, incluyendo 2020, que fueron solo tres mellos, pero bueno, ahí estuvo, siendo uno de ese grupo tan exclusivo, ¿no? Formando parte de ese grupo tan exclusivo. Y luego ese otro récord, que es que lleva ya 17 cortes seguidos pasados en grandes, y dice usted, tampoco parece tanto 17. Vale, pues póngase usted a buscar. Póngase usted a pasar corte en los grandes. Y sobre todo, ponte a buscar qué grandes jugadores. En la historia del golf, tienen rachas mejores que 17. Y hay, ¿eh? Hay unos cuantos. Pues mira, hemos hablado de la racha de Nicklaus y de Tiger. Curiosamente, vuelven a empatar ahí, ¿no? 39. 39. Llegaron a pasar cada uno. Su mejor racha de cortes consecutivos pasados es de 39. O sea, a John le queda. La de Microson, pues fue de 29. Pero luego, a partir de ahí, ya no hay tantos. No hay tantos. Por ejemplo, en el Golfo Español, John ha reventado ya las mejores rachas. Sebe, su mejor racha, fue de 10 cortes pasados en medios. 10. Los mismos que Sergio. Y José María Olazabal, 9. Y Miguel Ángel Jiménez, 7. Es que es muy difícil. Es que esta semana, Dustin Johnson ha fallado el corte. Y entonces, ¡ay, mira! Se le ha roto una racha. Es que esta semana, Colin Morikawa ha fallado un corte. ¡Ay, mira! Pues se ha roto una racha. Ahora ponte usted a su marzo de 17. Ahora empiece otra vez, claro. Y mire, de aquí en adelante, cuatro años. Y tú dices, bueno, cuatro años. Yo pasando cortes. Exactamente. ¿Esto qué es? Que son cuatro años, ¿eh? Así que, nada. Otra vez a los pies de John Ram. Agradecidos a John Ram por lo que nos hace disfrutar. Y por lo que nos hace vibrar en estas semanas. Y ese sábado, ya lo hemos contado, Alejandro, lo hemos vivido in situ además. No estuvimos en el 63, ¿no lo lanzaban en el 2000? No. ¿Nos hubiese encantado? Sí, nos habría encantado. Sí, sí, sí. Pero hemos estado en esta, ¿no? Es el otro 63 en la historia española de los Mayors. Y hemos estado aquí para contar. Y además tuvimos la suerte de haber decidido ese día seguir... Seguir los diez cifras, seguir la vuelta entera. De P a P a P a. De P a P a P. La mejor vuelta. ¿De dónde vendrá lo de P a P a P? Es bonito, ¿eh? No lo sé. Es otra cosa que tenemos que mirar. Es otra cosa que hay que mirar. Pues nada, que aquí cerramos estos especiales de la bola provisional desde Royal Liverpool, del Open Champions. Se acabaron los medios. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Queda mucho para el máster de Augusta. Pero hay muchísimo por delante, ¿eh? La Fedescap, la Solheim, la Rade... Muchísimo. ¿Tú nunca me has querido, ya lo sé? ¿Harman? Eh, nunca he sido... Sí, esta es la de Harman. Eh, nunca he sido... ¿Tú te imaginas a Harman cantando todo esto? No, no. Eh, nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Me imagino... Eh, eh, eh... ¿Te imaginas más a... Me imagino más a Lamprech. Al Amatero, al sudafricano que ganó. Me lo imagino más cantando esa canción. Lamprech, un buen tomado... Tomás de Tri. Adam Scott, por supuesto, que es Julio Iglesias. Claro, por supuesto que es Julio Iglesias disfrazado de golfista y de Adam Scott, concretamente. Tomás de Tri también te lo ha pasado con él. Bueno, perfectamente, ¿no? Tomás de Tri, pero, vamos, del tirón, ¿no? Así que nada, que muchas gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, muchísimas gracias, David Durán. Hey, no vayas presuniendo por ahí. Que no soy la flecha la culpa del indio. Que no soy la flecha la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es el indio. 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 La culpa es el indio.